Si no te suscribes en los próximos 5 segundos, no va a pasar nada mi panacota, así que no te me preocupes. Toma un pescadito, un vasito de leche y relájate viendo el videito, ¿ok? Bueno, gatito molito. El día de hoy, chicos, vamos a comprar todo el pase de batalla y lo vamos a comprar a nivel 100 hasta llegar a Doctor Strange. Jeje, guay. Así que, chicos, antes que nada tenemos que comprar los pavos. Unos minutos más tarde. Vale, chicos, ya compramos los pavos, así que ahora procedemos a ir al pase de batalla. Pero antes de eso, para que nos salga más barato, vamos a la tienda y vamos a comprar este pack de 25 niveles. Y les recuerdo, chicos, si van a comprar algo de la tienda, el pase de batalla, 25 niveles o lo que sea, no se les olvide poner el código gatito. No olvides apoyarme en Apoyo a un Creador, el código gatito. Es muy fácil y de esa manera me apoya muchísimo. Y es que el código se le quitó a todos en esta nueva temporada, chicos, así que no se olviden de ponerlo de nuevo. Y ahora sí, le damos por aquí a comprar y tenemos 25 niveles. No me salió super épico las estrellas. Ahora sí, chicos, le damos a aceptar. Y ahora venimos al pase de batalla y compramos niveles. Le damos subir hasta los 75 y compramos, chicos. Ahora sí viene lo chido. Y ahora ya nada más venimos aquí, bajamos hasta abajo, le damos a obtener todas las recompensas y... ¡Bum! Tenemos todo, chicos. Todo esto es lo que incluye el pase de batalla, chicos. Bien nada más, todo esto es super épico. También nos dan la skin de Gunnar y todo lo demás que tenemos por aquí. Y tienen incluso más trajes. Gunnar tiene más trajes, chicos. Tenemos la skin Oni-chan de color rosa. ¡Dinosauri-chan! ¡Dinosauri-chan! ¡Suéltanme! Y también nos dan algunos pavitos y más recompensas que vamos a ver ahora con calma. Así que le damos siguiente a todo. Y vamos a ver hasta dónde está Doctor Strange. Lo tenemos hasta... ¡Uy! Aquí tenemos el pico de Doctor Strange. ¡Qué buena! ¡La necesito! Y luego por acá tenemos su gesto de abrir portales. ¡Uy! ¡Ah, no! No es de abrir portales, es de su pico. Y tenemos por acá la skin de Doctor Strange. Es un papucho. Su cara parece tallada por los mismos ángeles. Y también me dieron esto super raro. OVNI-CHIPS. Se usa para conseguir estilos. ¡Ok! Vale, chicos. Ahora vamos a ver la parte de acá de taquilla. Y vamos a ver las skins que me han dado. Le damos a recientes. Y vamos a desmarcar todas las que tengo de la anterior temporada. Y ahora sí nada más dejamos las de esta temporada para ahora darle aquí. Y ver qué tenemos de principio a Gunnar. Que también tiene sus estilos de colores. Y tiene también el estilo de casco. Uy, este se ve rotísimo. Y este se parece un poquito a Buzz Lightyear. Soy la señora Nesbitt. Luego tenemos la skin de la imaginada. Que también tiene sus estilos de colores. Y los cambios de color de los visores. Bueno, no de color, sino de forma. Hasta este último. Y lo cambiamos así de colores y se ve super bonito. Y vale, vamos con el siguiente. Tenemos a Kiara. Que también tiene sus estilos sin casco. Bueno, el casco se le quita por acá. Lo vamos a dejar con lentes, con chamarra y de color blanco. Uy, qué épico. Todas las skins están muy buenas. Luego tenemos al origen. Esta sería una skin estilo Marvel. Pero realmente también es uno de los siete. De gran giro. Eso es un girote. Con el estilo blindado. Y aquí le podemos cambiar el color de la parte del traje. A uno más bonito y también la forma de la cara. Y va, vamos con el siguiente. Tenemos la skin on eachan de eriza. Con sus estilos. Colores de otro diferente. Uy, este está muy bonito. Tenemos también por aquí una capa. La cual está muy chiquita. Pero le queda super bonita también. Se le puede cambiar la parte de aquí. Por un casco de la parte de los siete. Pero la verdad yo la prefiero sin casco. Está muy bonita, chicos. Con su cabello. Esta es una skin on eachan muy bonita. Es hermosa. Pero va, vamos con la siguiente, chicos. Y por último tenemos la skin de... Y por último tenemos la skin de Doctor Strange. Que también está super épica. Aunque esta realmente no tiene ningún estilo extra. Pero su capa se ve super bonita. Y no, chicos. Esas no son todas. Tenemos también estas dos de aquí abajo. Las cuales la vieron en el anterior video. Y esta otra skin on eachan también tiene sus estilos. Tiene estilo de color rosa. Y también tiene un estilo así como de Amazon eachan. Así todo robótico, chicos. Es muy parecido a una skin que ya había salido antes de este mismo estilo. Pero la verdad me gusta muchísimo más esta. Y por último un estilo más que está bloqueado. El cual está todavía más épico. Tiene nada más los colores rosita con azul. Y todo bonito con la falda. Y por último la skin de Tracy Travas. Eso suena como un albur. ¿Eh, Epic Games? Ahí sí se pasaron. Es puñar con ese albur. Encuentro esto misterioso. Muy misterioso. Pero bueno, tenemos otro estilo oscuro. No cambia mucho. Pero bueno, es la primera skin del pase de batalla. Junto a la skin de Tuki 2.0. Pero bueno, vamos con lo siguiente. Las mochilas. Le damos a reciente. Y vale, tenemos esta de aquí de mochila karateka. Que también tiene otro estilo rosita. Luego tenemos la mochila de Buzz. Y se parece como mochila de Buzz Lightyear. Pero tiene más estilos de colores súper épicos. Este verde me gusta mucho. Y el último que está bloqueado. Aunque compres el pase al 100. Y luego tenemos una mochila. Creo que esta es una mochila de la skin Oni-chan. Porque se ve muy kawaii. Lo tenemos de color negro. Y de color negro con blanco. La verdad, este me gusta muchísimo. Pero vale, volvemos. Y tenemos esta otra de un corazón. Que han dado cariñoso. Con sus estilos también, chicos. De color rosa. Y de color dorado. Este está muy bueno. Color silbano se llama. Pero va, chicos. Siguiente. Este es de la otra temporada. De la anterior temporada. Ah, no. Este sí es de esta temporada, chicos. Tiene un cubito. Y se le cambia. No me la conté inerbiando el efecto que le da al inicio. Y esta mochila está muy épica con el cubito Kevin. Pero va, siguiente. Tenemos una especie de alas. Que creo que también son de una skin Oni-chan. Y que cambian de color. Esta morada está muy bonita. Y esta de por aquí verde. Y por último, chicos. La mochila de Doctor Strange. Sin estilo. Vamos a irnos equipando la skin de Doctor Strange. Para que la vean súper bien. Ahora que terminemos. Terminamos. Y ahora vamos con los picos, chicos. Le damos a recientes. Y voy a desmarcar la de la temporada 1. Y va, chicos. Quedarían solamente las de la temporada 2. Los cuales empezarían por acá. Bueno, realmente esto ya me confundí si es de esta temporada. Pero bueno, tenemos este otro de OVNI-Espada. Y este tiene un montón de formas diferentes. Ay, tienes tantos estilos. Y la container está muy bonito. Y le puedes cambiar también la forma de la espada. Incluso lo puedes hacer súper pequeño el pico. Es un pico pequeñito. Ay, cosita, mi vida. Y lo puedes hacer en pico duale. Este pico está súper rotísimo si lo haces muy pequeño. Porque te da muchísima más visibilidad en el juego. Le puedes también cambiar de color. Y la parte de las agarraderas. Y luego también por aquí puedes cambiarle algo. No sé muy bien qué cambia con esto. Creo que el sonido de picar. Uy, sí cambia el sonido de picar, chicos. Pero bueno, eso no lo vamos a cambiar porque no tengo nada. Así que el siguiente pico. Cierras purpuraduras. Vean las manos de Doctor Strange. ¡Qué rotísimo! Se cambian de color. Y vean esto. Y más, siguiente pico. Espada imaginada. Tenemos también sus estilos. Y por último... Ah, no, no es el último. Tenemos también la porra KO. Que tiene también estilos bonitos. Pero no cambia mucho. Solamente cambia el color. Luego tenemos el cetrocúbico. Que este también cambia de color súper bonito. Al color negro rotísimo. Y luego tenemos este de dagas de la guardiana. Que cambia de color igual. Pero este es de las que no echan. Está muy bonito. Vamos al último, chicos. El pico de Doctor Strange. ¡Lol! ¡Qué bueno! Y más, siguiente alas deltas. Vale, empezamos fuerte con el ala deltas de Doctor Strange. Vamos a ver nuevamente su animación. ¡Lol! ¡Está súper épico! ¡Nice! Luego tenemos este de aquí. Rueda de dagas. El cual sí tiene estilos diferentes. Pero básicamente cambia el color. Y por último, este azul. Este no sé muy bien cómo se vaya a ver cuando estés con el personaje. Y te tires del autobús. Pero más, siguiente, chicos. Tenemos este. Que este la verdad está un poquito feo. Y yo no lo usaría, la verdad. Pero más, siguiente. Tenemos este de alas de la imaginada. Que también tiene colores medio bonitos. Pero más, siguiente, chicos. Y la deslizadura. Este creo que es de Gunnar. Es como una especie de moto. Tiene sus demás colores. Y así, si no me equivoco, en este ala delta vas parado arriba. Como si fuera una patineta. Y va. El último sería este, chicos. Este de... Vale, no. Este no es de Doctor Strange. Este es de las que no echan. Le damos por aquí. Y tiene otro color amarillo. Y ya los de aquí abajo son de la anterior temporada, chicos. Así que eso no le hagan caso. Y va, chicos. Le equipamos al de Doctor Strange. Y sigue en la parte de las alas delta. Bueno, las estelas. Tenemos primero esta estela. Que está muy bonita. Tenemos la siguiente estela de firma de la capitana. La siguiente de caída cúbica. Y este también está muy épico. Y por último, dagas caídas. Este también está muy bonito. Pero Doctor Strange no tiene ninguna estela. Ya no hay buenos días, Bart. Solo días. Así que yo creo que lo que le queda mejor es este de dagas. Así que lo equipamos. Y vamos con los bailes. Recientes. Ay, tengo muchos bailes feos. Pero bueno, empezamos con el de Doctor Strange. Que también está muy bonito. Con su espada. Y la guarda. Luego tenemos este de las dagas. Danza de la daga. Y vale, vamos a buscar lo mejor de esta manera. Para que me salgan los que son de esta temporada. Y básicamente solamente son cuatro bailes. Tenemos este de paseo. En una como motito. Bueno, no es un motito. Pero me entienden. Y el último que sería este. Ciclo Rotor. Ay, está haciendo pesas con una motosierra. El macho. Bueno, no me sorprende mucho. Y ya todo lo demás son grafitis y estas cosas. Y por último tenemos la parte de aquí. De los... Estos como camuflajes. Así que ponemos temporada 2. Y estos serían los que nos dan en esta temporada. Aunque realmente no es como que sean muy bonitos. No son mis favoritos. Y creo que no los voy a usar. Pero bueno chicos. Creo que por aquí ya habríamos visto todo lo del pase de batalla. Realmente no vale la pena ver lo de la música. Y pantallas de carga. Porque nadie se fija en eso. Así que terminaríamos con este conjunto chicos. Qué bonito se ve el Doctor Strange. Y ahora por último les recuerdo que si van a comprar algo chicos. El pase de batalla. O algo de aquí de la tienda. No se olviden de poner el código gatito. Porque se le quitó a todos chicos. Y además así me apoyan muchísimo. Así que no se les olvide. Pero bueno. Por aquí vamos a dejar el video del día de hoy. Y muchas gracias por este video. Nos vemos. Hasta la próxima. Y chao. Chau. Chau.